Bueno, se vio mucha frustración en el segundo tiempo, ¿es quizá el punto más bajo de Belgrano en lo que va al campeonato? Sí, sí, no hicimos un buen partido, vinimos a buscar otra cosa, no nos ha salido, no encontramos los caminos, se nos hizo cueta arriba, en minutos ya iban ganando ellos, y bueno, no pudimos encontrar la vuelta como para empatarlo, y nada, las mejores sensaciones se encontraron en los últimos 10 minutos, que se metieron atrás, pero no generamos grandes cosas, así que nada, pulir eso y mejorar. La red decía que lo planearon a este partido, se vio un partido parecido al que planearon, pero no se les dio a ustedes, les faltó lucidez, dijo él, ¿coincidís? Sí, totalmente, planificamos todo esto toda la semana, nos costó, nos costó, al minuto ya te cambian los planes del partido, la dinámica es otra, el pensamiento es otro, tratar de salir a buscar el empate, y bueno, no encontramos los caminos, la verdad que es un partido para el olvido, esto sigue y a repuntar. Se vio en los últimos partidos una diferencia entre el juego de local y el juego de visitante, ¿hay como fe ahora de local con la gente volver a retomar un camino de victorias? Sí, tenemos un desbalance, estamos en deuda de visitantes, si bien en los últimos dos partidos visitantes no hemos sacado puntos, eso nos preocupa un poco, pero bueno, nosotros sabemos que de local nos hacemos muy fuerte, la gente juega su rol y bueno, tratamos de aprovechar eso, la verdad que tenemos un desbalance de local a visitantes, vamos a tratar de equilibrarlo para seguir sumando puntos. ¿La cancha tuvo algo que ver con el rendimiento del equipo? Estaba algo floja y lenta, pero no le vamos a meter excusas, el gol viene por una distracción nuestra y nos hacemos cargo, la verdad que son detalles que en primera cuestan caro y bueno, hoy nos cuesta un partido. ¿Y el arbitraje incidió? No, decime que jugaba polémica hubo para que incida. ¿La del gol? Bueno, terminó diciendo el VAR, pero ¿generó algo de mal humor sobre el arranque? No, yo creía que era offside, pero bueno, si el VAR dio gol, tiene que ser lícito. No influyó en nada, no hubo ninguna jugada dudosa, así que estuvo correcto. La bronca es esa, ¿no? Que el partido parece que lo termina perdiendo Belgrano, más que lo gane Platense. Sí, totalmente, totalmente. Da bronca no encontrar los conductos de juego, nos cuesta un montonazo, no somos claros, vamos a ver qué pasa y en base a eso creamos, pero bueno, lo vamos a mejorar y sé que lo vamos a sacar adelante. Gracias.